Por eso tenemos que hablar de las riquezas de Cristo, de la Iglesia conoce mucho de tipologías, de sombras, de figuras. Cuando uno lee la pique está llena de tipologías, sombras, figuras, figuras, profecías, y todo eso habla de Cristo para nuestro disfrute, para llegar a ser la plenitud. Pero muchas veces, hermano, hay que ser sincero, se ve poca plenitud en la reunión. Todo el mundo canta, usted va y viene, pero no se está viendo a veces plenitud de que usted esté absorbiendo las riquezas de Cristo en su casa, en las reuniones, en el día diario, comiendo de Cristo, bebiendo de Cristo, viéndolo en la psicología, en la sombra, que es rico, y llenándose. Entonces uno se está llenando de otras cosas, y cuando viene a una reunión a exhibir a Cristo, porque la plenitud es para exhibirlo, que no se exhibe a Cristo en la reunión. Se canta, se canta, pero falta algo. Ahí ya llegó eso, ¿cierto? De verdad, yo creo que tenemos ya más que son guiar a Cristo, miren esto. Quiero a mí los ancianos que son guiar a Cristo, a compartir a los hermanos todas las tipologías. Miren, Cristo es criticado por frutas, por animales, por minerales, por personas, por fiestas, por el sol. ¿Sí ves? Cristo en profecías, plantas. Increíble. Entonces sería hermoso que siguiéramos alimentando a estos hermanos a partir de hoy, y aplicando esto a la vida diaria. Porque el punto es aplicar todo esto. Por eso yo quiero ahorita aplicar más cosas a la vida diaria. Pero les pido un favor, ayudémonos todos en los grupos familiares a absorber a Cristo. Amén. Porque yo quiero que, mira hermano, ahora voy a aplicar algo, pero no se rían, no se rían, no se rían. Yo pesaba 52 kilos, a los 25 años. Y mi talla era 27. Y yo me ponía dos pantalones para la reunión. Pero estaba la pobre como Mayra y yo aparentaba que tenía piernas gruesas. Hasta que ella se vio, porque en esos tiempos, no como ahora, se usaba también pantalones verdes, las por ladrillos, yo tenía un pantalón con los ladrillos, y se me asomó por debajo. Y yo, Mayra lo dio en la reunión que se me salía. Una vergüenza pasé, yo tuve que decir la verdad. Y entonces me decían que me estirara, que tomara leche de cabra. Y yo hice de toco y no engordé. Nada. Entonces, el bullying siempre ha existido. Lo que pasa es que es una palabra hermosa. Antiguamente era peor que ahora. Hoy se puede demandar, antes no se le mandaban a nadie. Se me decían palillo, alambrito, pescado seco, pescado asoleado encima del pecho. Así me decían. Te va a llevar la misa. Y en diciembre, eso era tremendo. Era pura tierna, la risa, el 31 es una fuerte. Y los vecinos te decían, agárrate, te va a llevar la risa. Y se la pudo duro. Y yo les mostré a unos hermanos ayer una foto donde se me pueden contar el cariño. Todos los poesitos. Largos. Y si quieren conocerme, vaya con mi hermana Vina, que ella ve en esta foto mía. Esa. Entonces, yo quería acordar. Yo quería tener plenitud. Y alguien me dijo, ¿por qué no haces pesas? Yo un hermano que estuvo entre nosotros, por polémico, octavo del mundo, nuevo olímpico, me introdujo en las pesas. Y me formuló ciertas proteínas. Hasta él mismo, antes de la reunión, como nos poníamos en el centro, me inyectaba hormonas de pobo. ¿Verdad? De pie. A ver si importaba. Y en un momento, hermano, comencé como en chame. Recuerden. Ya era plenitud. Entonces, estamos vivos después de dos años. Hermanos, estamos vivos. ¡Oh, que ya voy a la cabeza en otro cuerpo! Eso es porque comían proteínas. La huella y tantas proteínas, comidas, 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 y puro pescado. Y me enseñó, no sé por qué, a comer 20 mogollitas esas de, le dicen piña, de pan. Con las piñitas. 20 piñitas. Trigo, cebada, todo eso me enseñó. Y yo me enche, ya me enriquecí otra vez. Pero hermano, estoy comiendo Cristo. ¡Amén! Resiste proteínas. ¡Amén! Entonces, a veces, usted en la reunión, todo así, como un pescado seco. Así, perdón. Nos falta más Cristo. ¡Sí! Empezar Cristo. ¡Amén! ¿De verdad? Ya está con mal color, en tiempos pasados. ¡Ah, amarillo! ¿Qué más? Así también, y su aplicación se llena la plenitud. Así como es. ¡Amén! Es asimilar todos los aspectos de Cristo para plenitud. ¡Aleluya! Allá está, a ti dice que... Sí, pero está muy cuadrado todavía. No sé bien. ¡La plenitud! Ahora, punto número 6. ¡Qué buenísimo! ¡Ay, qué buenísimo! Se llama Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.